Porque hay tantas cosas que me harían Pero tú no me das ni las noticias Erika Pinto Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece el viento amanecer La mano en portugués, la mano en francés No bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte a mis mañanas Nada para tapar tus hielos Pero que no te falta de nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Y regalarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Pero que no te falta de nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Y regalarte un beso Y regalarte a mis mañanas Yo solo quiero darte un beso